La red social que más uso es el Instagram y Snapchat porque me parecen más, me parece que la gente le gusta más esas redes sociales porque ven fotos de ti, ven mensajes en Twitter, nada más es como lees qué está haciendo en el momento, un mensaje ahí corto. La red social que más uso es Instagram por el hecho de que, me gusta el hecho de que sea fotos, no como un Twitter que es más texto, no es tan visual, no es tan atractivo, en Instagram si puedes poner una foto, la mejor foto que puedas poner y te va a traer muchos, muchos likes. Instagram, ahorita mismo solamente, la que estoy usando porque trato de mantenerla siempre al día y sigo cuenta que tienen cosas interesantes y me gusta ver. Bueno, la red social que más utilizo es el Instagram porque es la más práctica y es la más rápida a la hora de poder postear algo, algún mensaje que quieras dejar para los televidentes, es el Instagram. Bueno, bueno, con la que más me familiarizo es con el Instagram, ya que ahí tengo todos los comentarios y a veces respondo y a veces no, y se me hace más fácil. Me gusta usar Instagram y Snapchat porque en Instagram puedo plasmar un poquito lo que es mi diario, al igual que Snapchat, tengo un contacto más directo con la gente.